Y además seguir adelante con el acueducto que es muy importante, es de locos que la provincia de Entre Ríos tenga gente que tiene agua salada, y creo que tiene que ver centralmente con que estuvo mucho tiempo para esa inversión, que se las prometieron en el 2016 y nunca se hizo. Ministro, básicamente usted dijo en el final del discurso, vamos a hacer todo lo posible para mejorarle la vida a la gente, aún pidiendo disculpas por las cosas que se hicieron mal, cuéntenos un poquito más de eso. Yo creo que nos tocó un tiempo difícil por la pandemia, por la guerra, por la sequía, la gente esperaba más cosas de nosotros como gobierno nacional y tenemos que aprender que hasta acá con todas esas dificultades se hizo, pero que vamos a hacer mucho más, y que en todo caso nuestra responsabilidad es también a aquellos que por ahí sienten alguna frustración y están en su casa, decirles que vayan a votar, porque cuando ellos no eligen hay otros que eligen por ellos. Y entonces es muy importante que cada argentino haga valer su voto porque es su voz, y la mejor forma de hacerlo valer es yendo a votar. Y de alguna manera pedirle además a la gente que sepa que en definitiva, además de nuestra responsabilidad por ir resolviendo problemas, creemos que la Argentina tiene futuro, esto que nos dicen, que la Argentina es un país fracasado para el fracaso, que hay que implosionarlo, todo ese mensaje negativo es de aquellos que en realidad no pudieron ni pueden proponerle a la Argentina un modelo de futuro y de desarrollo. ¿Qué tan importante es lo del viernes, Washington, la renegociación con el FMI? No, bueno, es importante obviamente, pero bueno, es una más de... Nosotros tenemos un ancla que nos tenemos que sacar de encima, que es el fondo. Macri nos dejó no solo 44 mil millones de dólares de deuda, sino además al fondo estacionado en la Argentina auditándonos las cuentas cada tres meses. Y la verdad es que eso es una pérdida de soberanía fenomenal. El daño más grande que hizo no fue solamente ir a pedir plata prestada para que la timba financiera pudiera sacar de la Argentina los dólares. El daño más grande que... porque si hubiese quedado en viviendas, en puentes, en caminos, vaya y pase, pero no, digamos, lo usaron para financiar fuga. Y en el medio, el daño más grande que nos hizo es dejar estacionado un equipo que cada tres meses audita y opina de las cuentas de la Argentina. Nosotros somos un país soberano. Por eso yo creo que nuestro desafío es, digamos, promover la industria aviar, promover la industria farmacéutica, Entre Ríos tiene una gran industria farmacéutica, promover, digamos, la cadena de valor agregado en todo lo que es el sector agrícola y en todo lo que es el sector apícola, aumentar el volumen de exportaciones, juntar nuestros dólares, pagarle al fondo, digamos, y que salgan de la Argentina y podamos ser soberanos para decidir.